Sabemos que pones los 5 sentidos cuando estás en la reunión de tu grupo scout o de campamento, pero tu tiempo de ocio también lo vives con los 5 sentidos. Disfruta al aire libre, haz deporte, sal con tus amigos, ríete, charla, baila, canta, pero hazlo sin alcohol, porque su consumo te impide vivir esos momentos de forma plena. Disfruta con los 5 sentidos. Vive tu ocio scout. Vive tu ocio.